¿Qué pasa con los aliens? Hay algunas cosas que deberías saber para entender mejor a los aliens. La palabra alien proviene del latín alienus, que quiere decir que pertenece a otro. Lo cual tiene sentido porque se piensa que los aliens pertenecen a otro planeta, o a otra dimensión, o a otro universo, o a otro... Pago jamón. Algunas personas piensan que la palabra alien solo se debe usar en inglés, y que en español se debería usar alienígena, pero eso no es verdad. Se puede decir alien también en español. Acá dice, mira, mira. Aunque en Estados Unidos también lo utilizan para referirse a los extranjeros que son residentes, pero no ciudadanos. Acá dice, mira, mira. O decía, creo que ya no se usa en USA. La existencia de los aliens es uno de los debates más populares que existen en este planeta. Algunos piensan que los aliens han estado con nosotros desde hace mucho tiempo, entre otras cosas, para ayudar a las grandes civilizaciones antiguas a colocar piedras sobre sus edificaciones piramidales. O sea, piensan que los aliens son arañiles. Los detractores de esta hipótesis dicen que para qué tendrían que ayudar a los extraterrestres a levantar bloques gigantes si podrían tranquilamente estar bailando un cumbión. Otros dicen que los aliens son de diferentes tipos y se han estado comunicando con nosotros y que algunos tienen forma de humitas. Ah, así no era. Perdón, me dicen que es humita sin H. Según los contactados por humitas, ellos se comunican con ciertas personas escogidas para que transmitan sus mensajes. Esas personas no son oficiales de ningún gobierno, ni algún científico importante, ni algún pensador reconocido. No, no, no. Es gente que ellos escogen al dedo porque son especiales. Y luego, algunas de estas personas especiales suben sus videos a YouTube contando sus experiencias. Estos contactados son los que a través de los años han ido dando su versión de los diferentes tipos de extraterrestres que nos visitan y algunos han escrito libros y otros han colaborado con documentales porque quieren que el mundo se entere de la verdad sin pedir nada a cambio porque estos temas no son temas populares ni se venden como pan caliente, obviamente. Como pueden ver, hay aliens de todos tipos, colores y sabores. Los hay grises, verdes, anunnakis, pleyadianos, reptilianos, aracturianos, hoy también hay aliens felinos. Chupo de esa perro. Los diferentes tipos de extraterrestres, según ellos, están relacionados con los diferentes tipos de objetos voladores no identificados que algunos han observado durante mucho tiempo. De estos ovnis también existen diferentes tipos de colores, pero aquí sí no hay sabores, ¿cómo te vas a comer un platillo volador? Sí, yo sé que hay gente que come pizza con piña, pero tampoco van a comer cualquier cosa. Aunque bueno, si el platillo está hecho de pizza con piña, sí se lo podrían comer. ¿Cómo sabes de qué material está hecho un platillo volador si es de otro planeta? Podría estar hecho hasta de foch, pero recubierto si no se derrite. Según algunos que han observado estos objetos, tienen forma de platillo, de cigarro, de triángulo, de cubo, de trompo, de foco y otras formas más como se pueden apreciar en esas imágenes. Hay bastantes videos de ovnis en internet y hay hasta tutoriales de what? Si bien algunos videos son verídicos y no se han podido explicar aún, hay otros que son burdos montajes de gente que no tiene mucho que hacer y le gusta trollear. Algunos piensan que los diferentes tipos de ovnis están relacionados con los diferentes tipos extraterrestres. Otros piensan que los ovnis verídicos son solo eso, ovnis, objetos voladores no identificados que podrían ser cualquier cosa, desde fenómenos atmosféricos desconocidos hasta seres humanos del futuro que visitan el planeta porque tienen examen de historia y no pueden confiar en el History Channel. Lo que sea que sean no está probado que sean aliens, todo lo que se dice de ellos son solo hipótesis de lo que podrían ser, como la hipótesis de que podríamos estar solos en el universo porque nacimos muy temprano o la hipótesis de los dinosaurios parlanchines. No lo digo, no importa si crees o no en los aliens, lo importante es lo que pasa en tu corazón, sangre bombeándose a todo el cuerpo, es importante porque gracias a eso estás vivo. Gracias. 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 Gracias.